Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX10, Radio Continente, en 730 AM. TNT, que empiece la emoción, empieza TNT. Caxoe, cooperativa de ahorro y crédito, presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini. Respaldan publicitariamente... ¡Escucha! Siempre iremos contigo. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Panadería y confitería del Museo La Mejor de Montevideo. Expreso Uruguayo, agencia de cargas y encomiendas. Residencial Veramar. Alfredo Lomba, electricidad automotriz. TNT, Antonini. TNT, es el uno. TNT, yo para... Caxoe, presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini. Yo te sigo. TNT, es el uno. TNT, yo para... Cortinas a enrollar, automatización y charrajería móvil. Miguel Ángel Rodríguez, un experto en cortinas. 099-641-220. Empresa Nuñez y Viajes, CINSA, uniendo a nuestra gente. Excursiones, semana de turismo, Florianópolis, Cataratas del Iguazú. Informate en las agencias de la empresa. Escuela MAPA. Cursos, veterinaria y agronegocios. Técnico en producción de esquina. Auxiliar veterinario. Pero quería canina. Hay más de 100 cursos y carreras cortas. 2-409-15-15. Escuela MAPA. Señores, Revivio Nacional. Era un partido de vida o muerte. Si perdía, sucumbía en una crisis deportiva profunda. Qué importante, qué importante el triunfo que consigue en la Copa Libertadores. Por el momento que atraviesa, por el rival. Nacional, si bien el Mineiro no tiene hoy un gran equipo, es una institución de prestigio. Y Nacional apeló a las viejas armas del fútbol uruguayo. Que no había utilizado antes en este proceso, en este nuevo proyecto. Lucho, meter, luchar, cuando un equipo no logra los resultados jugando al fútbol, tiene que apelar a otros recursos. Nacional no jugó bien. Pero en el segundo tiempo, metió. Salió a arrollar al rival. No lo dejó jugar, no lo dejó pasar la mitad de la cancha. Aprovechó la situación que se le presentó y metió el gol. Pero no generó muchas chances. El rendimiento del equipo tampoco fue muy alto. Mostró, sí, una mejoría en el segundo tiempo. Beregesio convirtió en golazo. Es el tercero consecutivo. Y después el equipo defendió con uñas y dientes el resultado parcial. El partido en general fue malo en el primer tiempo. Muy poco los dos equipos. Nacional era puro pelotazos. Corrían atrás de la pelota. Generó media situación de gol en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo mejoró. Generó más fútbol. El Chori y el Botija Rodríguez se juntaron y generaron jugadas en ataque. El Chori Castro estaba bastante mejor. El gol llega a los 25 minutos. Un centro de Viña al área que Beregesio en un salto impecable convierte el único gol del partido. El que inicia la jugada precisamente fue el Chori Castro. De buen segundo tiempo. Viña en el lateral izquierdo anduvo bien. Pero que tiene Nacional en el plantel, el juvenil es el mejor para ese puesto. Nacional, señores, venía de una crisis con bajo rendimiento colectivo e individual. Peligraba la continuidad del técnico. Y los jugadores se entregaron a la lucha con nervio y corazón y reflotaron la continuidad del entrenador. Nacional, señores, llega a seis puntos en seis posibles en la Copa Libertadores. Y le saca seis puntos al Mineiro, un rival directo. A Zamora acá. Y le tendría que ganar. Ahí serían seis puntos, nueve puntos. Y quedaría ya en la puerta de la clasificación. Los hinchas albos ahora miran de otra manera el futuro. Se fueron locos de la vida del Parque Central, cantando, gritando, festejando. Era una fiesta. Necesitaba Nacional un triunfo así para cortar una racha negativa. para volver a respirar aire fresco. Estaba muerto. Nacional estaba muerto y revivió. Bueno, ahora hay que ver si aprovecha este envión anímico y futbolístico. No va a cambiar mucho. Porque los jugadores son los mismos. García y Anceleri, reventando la pelota para cualquier lado, no se van a transformar como por arte de magia, en jugadores técnicos prolijos de salir jugando. Hacen llorar la pelota. Dentro de un plantel discreto, García se transformó en héroe. Es pumba y pumba. Defensivamente Nacional ofrece muchas ventajas. Este, señores, es un plantel sin figuras, sin jugadores, que pueden hacer la diferencia por sí solos. En el torneo de apertura, Nacional está un décimo en la tabla, con un saldo de menos tres. Como equipo grande, Nacional tiene la obligación de mostrar una buena imagen, de ser protagonista, tiene la obligación de ganar. El grande tiene la obligación de ganar siempre. El técnico ahora tendría que mantener este equipo que enfrentó al Atlético Mineiro. Darle confianza, continuidad. No le queda otra. Porque no tiene otros elementos afuera como para mejorar. Me dicen que acá, en el campeonato uruguayo, no puede jugar con tres volantes de marca un equipo grande. Los creadores como Lorenzetti. No rindió, Lorenzetti no rindió cuando lo puso. Es un juego de trayectoria, seguramente va a jugar en algún momento. Amaral entró contra Boston River y dio vuelta al partido, para tener más oportunidades. Ahora Nacional, por la Copa, vuelve a jugar el mes que viene, en Paraguay contra Cerro Porteño, que le ganó a Atlético Mineiro en Brasil. Una muestra que este equipo brasileño no es un gran equipo. Perdió de local en el debut de la Copa. Está con cero puntos en la serie de la Copa Libertadores de América. Y Nacional de local jugó con tres volantes de marca, porque puso a Arzura, a Carvallo, a Neves. Tomínguez arrancó con uno en el clásico de verano. Después puso a dos para este partido con Atlético Mineiro, metió a tres y le fue bien. Hay jugadores, señores, de los que trajo el presidente con Alonso, o la institución, o Nacional, que tienen un rendimiento muy pobre, que pretenden jugar hablando, porque son hinchas. El plantel, señores, está mal conformado. Vinieron jugadores que ya fueron, que son exjugadores, que no están en su mejor forma. Rivero le puede aportar gol. El arranque del campeonato local no pudo ser peor. El técnico, en el afán de encontrar el equipo y el funcionamiento, ha cambiado el sistema, ha hecho cinco, seis, cuatro cambios para cada partido. Un partido juega con línea de cuatro, otro partido puso cinco, armó mal el equipo en algunos partidos. Y, por todos modos, señores, la responsabilidad principal no es del entrenador. Los responsables son los dirigentes, que barrieron de un plumazo a 14 jugadores, que destruyeron la estructura que venía armada desde hace tiempo. Esa fue la gran equivocación de la comisión directiva. Barrieron a 14 jugadores de un plumazo. ¿Cómo perdieron el campeonato de Uruguay? Aprovecharon. Y tiraron para afuera jugadores que eran importantes desde el punto de vista anímico y futbolístico. No se puede pretender que el técnico, señores, haga un equipo nuevo, de la noche a la mañana. Es imposible. Hacer un equipo nuevo lleva tiempo. Hay jugadores que les cuesta llegar al mejor rendimiento. El equipo grande tiene mucha presión. Los jugadores que vienen de afuera les lleva tiempo adaptarse, meterse en el club. Nacional tenía un equipo, tenía una estructura. Lo que hacen los dirigentes con el asesoramiento del manager es mantener una columna vertebral. Una columna vertebral. Hablo de la mayoría de los dirigentes inteligentes. Sacar a los que nos rinden de a poco o ir sacándolos de a poco y traer tres, cuatro figuras para mejorar lo que estaba. Estos dirigentes llegaron, señores, y barrieron con todo. Tomínguez no vino por su cuenta. Lo fueron a buscar. No conocía el medio. No conocía a los jugadores que le dejaron. Algunos que le trajeron están fuera de forma y ha cometido errores propios de un entrenador que desconoce los recursos que poseía. Iván Alonso en la campaña preelectoral se paseó por todos los programas radiales y de televisión. Parecía que había inventado el fútbol y cuando arranca la diarrea, señores, desapareció. No se lo escuchó más. Fue el que trajo a Carvalho. Cuando arranca la doble competencia, cuando malo necesita al club, no puede jugar porque es agordo. El asesoramiento de Alonso ha sido nefasto. En cuatro fichas Nacional ya perdió la primera rueda del campeonato uruguayo. Ya perdió prácticamente este semestre, el primer semestre. Vinieron jugadores fuera de forma. Algunos llegaron tarde. Otros no hicieron la pretemporada. Otros están en el ocaso de su carrera. Nacional, señores, salió el año pasado campeón sudamericano en sub-20 para traer lo que trajo. Era preferible apostar a los gurises que salieron campeones. De lateral izquierdo, yo me quedo toda la vida con Viña y no con el palito Pereira. el palito ya está, ya fue. El otro es juventud, es fuerza, es vitalidad, es futuro. Y para traer a Cardacho, es para traer a Carvalho, es para traer al palito Pereira, es para traer a Arzura, yo me quedaba con los gurises, yo ponía, me jugaba por los gurises. Que reputo, salieron campeones de los libertadores en sub-20. Cero triunfo en el apertura, por la libertadora el Nacional le ganó al Zamora, un cuadro de barrio, nunca pasó la primera serie, en las dos últimas ediciones que participó no subió un punto, con la de Nacional acumuló 14 derrotas consecutivas en la contienda. Zamora es un equipito de barrio, un solo jugador lo complicó al tricolor, contra Mineiro lo más importante es el triunfo, son los tres puntos. En el segundo tiempo mostró una mejoría de equipo, Bergesio en una semana metió tres goles, Viña jugó lateral izquierdo y metió el centro para el gol, como viene la mano, el Nacional tiene la chance de pasar esta fase, ahora con este plantel no puede ir lejos, tiene bastante menos que antes porque le ganó el Zamora y porque le ganó el Mineiro nacional de local, no se puede pensar que va a llegar a la final de la Copa Libertadores, contra el Mineiro era un partido venido a muerte y lo sacó adelante. Bueno, ahora hay que ver qué pasa. El técnico está supeditado al rendimiento individual de los jugadores porque como equipo todavía no se le puede exigir nada porque ha tenido poco tiempo para trabajar. En la apertura de 12 puntos perdió 9 y hay que ver contra quién Nacional dejó los puntos por el camino. Boston River con un jugador de 42 años con carencias, con necesidades de todo tipo y color, con uno de los planteles más discretos del campeonato y le ganaba 2 a 0. En el balance general Boston River jugó mejor, mejor plantado en la cancha, más orden y puso al desnudo un montón de carencias individuales y colectivas del equipo del color que en los últimos minutos con un hombre más en la cancha y a los ponchazos pudo Nacional rescatar un punto. Cuando entró Amaral fue determinante, metió un gol, metió pases, contribuyó para evitar la derrota. Ahora Nacional como equipo no tiene juego colectivo y hay rendimientos individuales pobrísimos. Ahora que ganó el técnico tiene que mantener el equipo, buscar el funcionamiento, buscar la automatización, hacer algún cambio, sí, pero manteniendo una base, te ganó el Mineiro, el equipo brasileño, y perdió con Cerro Porteño en Brasil en su debut de Copa. El Nacional defensivamente no está firme, deja agujero por todos lados, incluso cuando jugó con cinco en el fondo y con dos volantes de marca. En ofensiva el más peligroso es el Botija Rodríguez y Bergesio que la mete adentro. De los jugadores que trajo el único que ha mostrado rendimiento para ser titular hoy es Arzú, trajo jugadores al barrer, el técnico los está conociendo, los está poniendo, sacando conclusiones, le está costando encontrarle la vuelta. Anoche ganó, pero tampoco es para creer que ya está todo solucionado. Al Mineiro Nacional le ganó con las armas clásicas del fútbol uruguayo, metiendo, luchando, con rebeldía. Era una situación límite y los jugadores dejaron todo en la cancha, tiraron todo lo que tenían para dentro de la cancha. Ninguno así se destacó por el nivel futbolístico, sino por la entrega, por el sacrificio, por la marca, por la lucha, por la ambición en el segundo tiempo de ir a sacar el resultado. El objetivo institucional este año es evitar el tricampeonato de Peñarol. Para ello tiene que ganar lo nacional. El técnico admitió que el equipo apunta al torneo local. El objetivo principal es el uruguayo, lo reconoció el entrenador. Ahora, teniendo en cuenta cómo está jugando y cómo anda Peñarol, la verdad, a mi juicio nacional ya perdió el primer torneo del año, o sea, la primera rueda del campeonato uruguayo. Venía muy agobiado por los malos resultados. Ganó los partidos, pero todavía se mantiene la falta de rendimiento colectivo e individual. Levantó, sí, espiritualmente. Y cuando aparecen los resultados mejora todo. Ahora, atrás tiene unos problemas bárbaros y no se van a resolver como por arte de magia. Por la apertura Wanderers le metió cuatro en el parque central. No pudo ganar en Belvedere en el arranque. Con Racing empató a Boston River, le empató a los ponchazos. El club no trajo figuras que puedan cambiar sustancialmente sustancialmente el panorama que ha mostrado hasta el momento. Peñarol le sacó nueve puntos de ventaja en la tabla cumplida la cuarta fecha. Está lejos todavía nacional de ser un equipo sólido, estructurado, con rendimientos individuales parejos. La directiva, señores, entró y lo primero que hizo fue romper una estructura deportiva que tenía años. Como que todo estaba mal. Y no se puede hacer un equipo con rendimiento de la noche de la mañana. Nacional tiene la obligación de jugar bien y de ganar en lo inmediato. Un técnico cuando asume en un cuadro grande tiene la obligación de encontrar las respuestas en forma inmediata. No sé si me entiende. Tiene que ganar ya. Tiene que ganar ayer, tiene que ganar hoy. El grande tiene que ganar mañana. No te esperan. Y traer un técnico extranjero que conocía poco el medio, el manager que aconsejó muy mal las contrataciones, los jueces que trajo no son mejores que los que dejaron ir. Han jugado algunos señores que eran suplentes con Medina, Cotuño, Agelere, Santana. El técnico ha cambiado el sistema para todos los partidos y el problema señores no es el sistema sino los rendimientos individuales. porque Nacional no trajo jugadores de categoría. Son menos de los que dejaron ir. El problema de Nacional está en la debilidad de los elementos que el técnico pone en cancha. Anceleri está en el ocaso. Ya está. ¿Qué más le podemos pedir? En San Lorenzo fue un gran back. Ya está, ya fue. Hoy marcando es poquito, poquitito, Cotuño. No puede jugar en Nacional con el rendimiento que está mostrando. ¿Qué Nacional va a ganar partidos? Sí va a ganar como le ganó al campeón venezolano, como le ganó al Mineiro. Pero la verdad yo no le veo los recursos para superar a Peñarol en el ámbito local. Santiago Rodríguez tiene muchas perspectivas de futuro. No es un fenómeno. Los muchachos jóvenes con condiciones se van consolidando de a poco, adquiriendo la madurez de a poco. No se los puede poner como salvadores. Hoy es la figura. ¿Y por qué? Porque juega, porque tiene visión de juego, porque encara, porque es atrevido. Primero tiene gol. Es ambicioso, va a todas. Vergesio es el goleador del año pasado. Tiene el técnico que poner a los dos juntos cuando estén para jugar. El papelito no anda nada. O sea que el problema de Nacional no es el sistema. Son los jugadores que nos rinden. Nacional está supeditado hoy a los rendimientos individuales. Como equipo no se puede pretender que funcione porque un equipo no se arma de la noche a la mañana. Y menos jugadores regulares y menos juntando de cada pueblo a un paisano. El técnico cuando vino ya habían tirado para afuera a los catorce y los que vinieron no todos fueron pedidos por él. De doce puntos a ser tres para un grande, señores, es deficiente. y estaba muerto. Nacional estaba muerto. Con el triunfo a Mineiro revivió la verdad. Bueno, hay que ver si aprovecha ahora el envión. El Apertura ya lo perdió. y los dirigentes son los grandes responsables por despilfarrar todo un plantel, por destrozar un plantel. Tenían que haber armado un equipo para bajar a Peñarol que salió campeón y destrozaron el plantel que había para traer a diez de afuera. Lo que hicieron la verdad los dirigentes señores fue un atropello lo digo hoy después de una victoria de Nacional porque lo dije en su momento. Nacional tiene la obligación de ganar este campeonato uruguayo los hinchas quieren bajar a Peñarol de Libertadores es una utopía si clasifica son resultados económicos donde Nacional pierde el campeonato uruguayo los dirigentes señores no van a encontrar agujeros suficientemente profundo para meterse está bien clarita es mi opinión voy a la tanda y vuelvo con ustedes Siente la explosión TNT En instantes volvemos TNT Tenemos mucho más Ya vuelve TNT Un programa explosivo TNT Quédate que hay más Ya vuelve TNT CACSOE CACSOE Cooperativa de Ahorro y Crédito Con sede central en 8 de octubre en 8 de octubre 4650 en 8 de octubre 4650 Que compartida Vinos rocés Vinos rocés Todos los días Vinos rocés Es parte de tu vida Vinos rocés Vinos rocés El sabor de lo natural Panadería y confitería del museo La mejor panadería de Montevideo en Anocena 1978 Hoy tu recarga de boletos más rápida y cómoda en tu barrio en tu lugar de estudio cerca de tu trabajo donde vos elijas Consulta hoy ¿Qué local te queda más cerca? Montevideo.guc.uy barra locales STM Muy pronto más de 2500 locales Cutsa Siempre iremos contigo Expreso Uruguayo Agencia de cargas y encomiendas Rapidez Seguridad y confianza Vamos a todo el interior Va Toby 2231 esquina Ocuar Ocuar El teléfono 29 29 16 41 Siente la explosión TNT Ya estamos de nuevo TNT Tenemos mucho más Ya sigue TNT Un programa explosivo TNT Vamos a dar que hablar Ya sigue TNT Se nos fue el tiempo Se nos fue el tiempo Pero No se termina el mundo Hoy estaremos nuevamente El viernes que viene Peñalos juega mañana Va sin Kevin Dawson Frente a San José de Oruro En el campeón del siglo Por la Copa Libertadores de América Y el viernes estaremos comentando ese partido Gracias por la atención de esta noche Y nos estamos reencontrando 21 horas en CX10 el próximo viernes Muchas gracias por la audiencia de siempre Buenas noches TNT Está los días lunes Miércoles y viernes A partir de las 21 horas En la tele Siente la explosión TNT Hasta un nuevo programa TNT Volveremos con más Termina TNT La opinión verdadera TNT Que te hizo pensar Termina TNT Desde Montevideo Capital de la República Oriental del Uruguay Transmite CX10 Radio Continente En 730 AM